Hola que tal mis queridos artistas espero estén muy bien y bienvenidos sean a este nuevo vídeo donde les voy a contar cómo es vivir del dibujo acá en latinoamérica pero mientras tanto voy a hacer un dibujo con estos lápices que son lápices mate a diferencia de los de grafito se supone que estos no habrían así que vamos a probarlos como siempre voy a empezar haciendo el boceto esto lo digo en todos mis vídeos ya que es de suma importancia si es que no quieres estar corrigiendo después ya que esto es muy tedioso ahora sí te voy a contar cómo realmente es vivir del dibujo acá en latinoamérica que por obvias razones no es lo mismo vender un dibujo o pintura acá que por ejemplo en europa ya que la moneda no tiene el mismo valor y también porque en nuestros países hay más pobreza lo que hace que menos personas tengan acceso a darse cierto lujo comprando una pintura o dibujo lo cual nos afecta bastante a nosotros los dibujantes como también a artistas de otros campos ya que hace que nuestro trabajo no sea rentable y tengamos que buscar otras alternativas ya que conozco algunos dibujantes que al poco tiempo de empezar se dan cuenta que este rollo está algo difícil entonces desisten y terminan trabajando en otra cosa que pues obviamente es más rentable y pues la verdad eso es bastante triste pero ahora yo te voy a contar desde mi experiencia cómo es que he logrado vivir de esto los últimos siete años para empezar te comento que yo nunca he estudiado dibujo o pintura ya que por donde vivo no hay este tipo de carrera así que me terminé graduando de maestro de educación primaria ya que es lo que normalmente todos estudian porque no hay muchas opciones y esta es una de las razones por la cual hay mucho maestro desempleado que termina trabajando en algo más por lo mismo al igual que yo como se puede apreciar en pantalla ya empecé a sombrear y detallar el dibujo con estos lápices que son cuatro un 2b un 4b un 6b y un 8b el 2b lo utilicé para sombras más claras el 4b para las medias el 6b para las que están un poco oscuras y el 8b para las más oscuras conforme vaya avanzando el vídeo te vas a dar cuenta cómo es que los voy utilizando ahora continuemos con la historia justamente el año que me gradué me di cuenta que me gustaba muchísimo dibujar pero yo lo miraba como un pasatiempo como un hobby por así decirlo jamás pasó por mi mente poder vivir de ello hasta que un día alguien me preguntó que cuánto cobraba por hacerle un dibujo y pues yo le di un precio razonable va porque apenas estaba empezando y mis dibujos no eran tan buenos lo que sí pasó por mi mente fue que si mejoraba otro poquito más pues iba a poder cobrar más así que decidí invertir todo lo que ganaba en material para así dar un mejor producto obviamente también me puse a practicar bastante ya que la práctica ayuda como no te imaginas también estuve investigando maneras o formas de cómo vender mis dibujos y lo que se me ocurrió fue hacer una página en facebook pero al principio me costó bastante ya que sólo mi familia me seguía y mis amigos pero gracias a ellos conseguí uno que otro cliente hasta aquí todo se escucha bien y tú dirás a este cuate le fue muy bien pero la realidad es que no hubo un tiempo donde llegué a pensar que esto ya no traía cuenta porque no vendía ningún dibujo así que busqué maneras de cómo ganar dinero aparte del dibujo busqué trabajo en un banco pero no me dieron el trabajo también trabajé para una empresa donde gastaba más de lo que me pagaban así que terminé saliéndome de ahí hasta que se me ocurrió que desde pequeño siempre me ha gustado mucho la tecnología así que empecé a reparar computadoras y celulares y de ahí me salía un poco de dinero para seguir comprando más material y no dejar de dibujar claro que mi objetivo era poder sostenerme solamente con el dibujo de lo cual me di cuenta que iba a estar algo complicado y te lo voy a decir más adelante también se me ocurrió la grandiosa idea de hacer un canal con el objetivo de enseñar a dibujar pero me di cuenta que mi nivel de dibujo estaba un poco bajo el canal lo creé en el 2016 y pues mis vídeos no tenían muchas vistas entonces dije voy a mejorar un poco y ya después ya empiezo a subir contenido enseñando a dibujar y eso hice mejoré por dos años y en el año 2018 ya empecé en serio con el canal pero como les digo y repito el objetivo era sólo enseñar a dibujar no ganar dinero con ello pero los vídeos tuvieron éxito lo cual hizo que pudiera monetizar y hasta ahora todavía sigo teniendo un ingreso extra con youtube lo cual me ayuda bastante pero yo sabía que sólo con esto no iba a ser suficiente así que empecé a explorar y experimentar con otras técnicas como la pintura con bolígrafo entre otros métodos y materiales lo cual hizo que pudiera llegar a más clientes y así poco a poco mi página y canal fueron creciendo haciendo que personas de otros países también conozcan mi trabajo lo cual también ayuda bastante recuerdo que hace dos años aproximadamente algunos de ustedes me comentaron que yo podría ser un buen tatuador si tatuaba como dibujaba pues me iba a ir bastante bien que iba a ser mucho dinero y como yo soy algo curioso dije bueno que podemos perder así que empecé a ahorrar un poco de dinero empecé a investigar también qué materiales iba a utilizar y cuando ya tenía todo listo empecé a practicar en piel sintética luego cuando ya agarré un poquito de seguridad empecé a tatuar ya en piel y ahora ya llevo un año y medio tatuando esta es otra fuente de ingresos que si yo quisiera me dedicara sólo a tatuar pero también me gusta pintar dibujar crear contenido entonces es una de las fuentes de ingresos que yo tengo así que si tú te preguntas si se puede vivir solamente del dibujo la respuesta es que sí pero es un poco complicado lo mejor es tener varias fuentes de ingreso así como lo estoy haciendo yo ya que si no hay venta de dibujos ahí están las pinturas y si no hay venta de pinturas puedo hacer un tatuaje y si no el canal me respalda un poco la cosa es que no te quedes sin fuentes de ingresos puede ser que tú apenas estés empezando y obviamente no te vas a poder sostener con el dibujo así que tienes que buscar otra fuente de ingresos quizás sea un trabajo en cualquier otro lugar en lo que sales a flote con el dibujo pero para esto hay que tener mucha paciencia ya que es un gran proceso no se hace de la noche a la mañana así que hay que ser muy positivos en ese sentido esto también se puede aplicar para otro tipo de arte como la danza la música etcétera así que hay que ir a por todo pero bueno así es como lo veo yo en base a mi experiencia no sé si tú tienes alguna experiencia diferente o algún otro método o consejo que quieras dejar acá en los comentarios que seguramente va a ser de mucha ayuda así que por favor comenta qué opinas sobre esto como se puede apreciar en pantalla ya estoy empezando a hacer el fondo que por cierto estos lápices me gustaron bastante ya que se parecen al carboncillo solo que son un poco más duros haciendo que puedas detallar fácilmente en cambio el carboncillo es complicado ya que tiende a ser un poco escandaloso por así decirlo lo cual es un pro para estos lápices el precio de estos lápices suele variar según donde tú vivas pero acá en guatemala cuestan aproximadamente casi 200 quetzales que son como 26 dólares más o menos pero esta caja trae 12 lápices 8 normales de grafito y estos cuatro que estoy utilizando en este dibujo si tienes la oportunidad de comprarte los cómpralos ya que son muy buenos te los recomiendo y si no pues puedes seguir utilizando los de grafito normal que tampoco te estás perdiendo de una gran diferencia recuerda que todos los materiales van a estar en la descripción del vídeo y si tienes alguna duda o sugerencia todo lo puedes dejar acá abajo en los comentarios y ahora sólo queda dar unos cuantos retoques y el dibujo ya estaría completamente terminado y